Al conocerse el atentado terrorista contra el adulto Cañol y Moncoveñas en el departamento de Arauca y que se presentara derrame de crudo en uno de los ríos, la empresa de Encerpa tomó las respectivas medidas de protección en la capital araucana. Encerpa, desde el sábado que fuimos notificados por el Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Arauca, frente a este atentado tomó medidas de manera inmediata. La notificación fue a horas de las 6 de la tarde, inmediatamente se hizo la instalación de unas luminarias sobre el río Arauca y sobre la bocatoma para poder hacer seguimiento en las horas de la noche cuando llegara la mancha. Efectivamente no llegó, entonces a parar otro día inmediatamente llegaron unas mallas colocadas por Ecopetrol para minimizar el riesgo en caso de presentarse esta situación de la mancha y notificamos a la comunidad araucana que deberían estar pendientes, que se aprovisionaran porque en cualquier momento tendríamos que hacer la suspensión. El gerente de la empresa de acueducto alcantarillado de Arauca, Encerpa, Ciro López, dijo que desde el domingo se realiza monitoreo las 24 horas al río Arauca. El día de ayer hemos hecho un monitoreo por el río, se nos ha notificado que desde el municipio de Arauquita solamente ha pasado como una leve iluminación, como unos rezagos que quedan como un aceite, que al día de hoy no ha llegado al municipio de Arauca. Estamos esperando a ver qué pasa, teniendo en cuenta que donde sucedió el atentado, cayó el crudo a unos caños que no todos desembocan en el río Arauca. El funcionario manifestó que la empresa Ecopetrol ubicó unas barreras de protección donde se encuentra la bocatoma de la empresa Encerpa. Ecopetrol el día de ayer trajo unas mallas de protección para alrededor de las bombas donde se hace la captación del agua para el municipio de Arauca. Si se llegara a suspender el servicio de agua potable, quedarían afectados a unos 17.000 usuarios en la capital araucana. En caso, en ese momento serían 17.000 usuarios que se podrían ver afectados en esos momentos por la prestación de servicio que tendríamos que llegar a suspender, pero hasta el momento estamos operando sin ningún problema. Hasta el momento no se ha suspendido el servicio de agua potable porque la mancha de crudo no ha llegado a la capital araucana a través del río Arauca.